saludos galera arrancamos nueva semana nuevo blog nos vamos a entrenar pilas no se olviden que si les gusta el jiu jitsu brasileño hablan español se pueden suscribir este canal por supuesto también activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo vídeo y si nos quieren apoyar apoyar nuestro proyecto social de llevar el jiu jitsu a los garotos de las tunas una comuna en el área rural costera ecuatoriana se pueden hacer miembros allá abajo en la descripción está el link para que se conviertan en parte del equipo miembros desde 2 49 ahora sí nos vamos a entrenar arreglamos a este blog no encuentro mis kimonos no sé dónde están lo encontramos listo limpiecito para el treino de hoy y ahora agarrar la falla bueno ya estamos aquí en el dorado y estamos listos para empezar una nueva semana hoy lunes arrancamos y con algo diferente no porque me va a quedar en el treino de las 6 no voy a hacer el treino envíe chupin studio también toca vamos a ver si puedo hacer algo de movimentación por aquí porque igual no me siento al 100% todavía pero ya voy a comenzar a retomar los trenos ya voy a comenzar a rollear primero antes que eso voy a buscar un poquito de agua porque se me quedó el galón en el carro de criss cuando nos fuimos al viaje en manaví así que pila si no han chequeado ese vídeo vayan tripenlo traten de ver todos los vídeos seguidos agua luego gym y luego el treino aquí 6 pm y tu raga arte suave esta semana estaremos hablando de un tema no qué significa el porrada la palabra porrada pero más que nada qué significa en el mundo del jujitsu así que eso es el blog de esta semana arranquemos los dos y por ciento y ¡Gracias por ver! 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 Y sí, básicamente la palabra porrada significa luchar, darle, meterle. Cuando decimos vamos a la lucha, vamos a darnos una porrada, quiere decir vamos a meterle con todo, vamos a darle más allá de lo que nuestro cuerpo siente que puede, por así decirlo, y llegar al siguiente nivel. Dejarlo todo en el tatame, ¿no? Porque creo que el espíritu de la frase en el Jiu Jitsu, por lo menos como yo la interpreto, viene por ahí, viene con eso de no quedarnos en nuestra zona de confort, sino que salir más allá. Eso es lo que nos invita el Jiu Jitsu, ¿no? No quedarnos sentados a veces, típica que son cinco luchas y nos quedamos sentados dos, nos quedamos sentados una, diciendo no, estoy cansado, lucho la siguiente, o voy y busco una lucha fácil. No, es de tratar de meterle y darle, porque eso, más allá del tema en el tatame, ¿no? Más allá de mejorar nuestro Jiu Jitsu, también nos va a ayudar a construir nuestro carácter, a desarrollarlo. Y creo que a la final, eso es lo que realmente, o para eso estamos en el Jiu Jitsu, no para mejorar peleando, no para volvernos mejores competidores, que puede ser el caso, para algunos, sí, pero también para volvernos mejores personas fuera del tatame, en la vida. Y eso lo logramos construyendo nuestro carácter y llevándonos a las situaciones un poquito más allá de lo que nuestro cuerpo o nuestra comodidad desea. Así que eso, pero a mí también me gustaría y me encantaría escuchar sus comentarios de qué opinan, sobre qué es esto de ebriedad y porrada, cómo lo asumen ustedes, y cuál es su traducción literal de la palabra. Ahora sí, nos vamos al treno de las 6pm en Interredarte Suave. ¡Túos! Y bueno, así vamos a acabar este vlog. Pilas, les hago acuerdo que si están buscando un kimono aquí en Ecuador, pueden encontrar todos los kimonos marca Keiko, con nosotros envío completamente gratuito a todos los rincones del país. Así que Pilas, Keiko en Ecuador, es de chupi. Con eso sí, también me voy a despedir agradeciendo a nuestros patrones o benefactores corporativos, miembros del equipo en el nivel más alto. Wild Coffee, Moses, Cala, Udo León, muchísimas gracias por su apoyo. En serio, ustedes hacen un esfuerzo maldito mes a mes para que nosotros sigamos trabajando y se los agradecemos, se los apreciamos bastante. Nuestros miembros en el nivel BJJ Tripping. Desde septiembre, les prometo que vamos a retomar los chats, los lives y los beneficios exclusivos para ustedes. Así que Pilas, estén atentos a eso. También a todas las personas que nos están apoyando en el Bullwork Team, en el equipo que nos está apoyando para que sigamos con este proyecto de llevar el Yuditsu a los chicos de Las Tunas, una comuna rural. Mañana vamos a estar allá, este fin de semana, es decir, y Pilas con ese video que se viene. Cuando lo vean, no se olviden de darle su like, de compartirlo y darle un poquito de amor para que la gente sepa lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, para despedirme, quiero agradecerle a todas las personas que se han quedado a ver el video hasta este momento. Ustedes son unos cracks. No se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de este tema? ¿Tienen otros temas que quieren que conversemos? ¿Otras ideas, otras preguntas, otras sugerencias? Déjenlo ahí abajo también. Con eso sí, nos vemos en la siguiente oportunidad, en la siguiente semana, el siguiente vlog. ¡Vamos!